Dado información de que estamos atendiendo las causas, que tenemos que enfrentar la violencia, que desde luego hay que dar opciones a niños, a jóvenes, alejarlos de las armas, alejarlos de la violencia y eso es lo que se está haciendo en todos lados. Desde luego es un proceso atender las causas, que no haya esta opción cancelar por completo la opción de la violencia. Hay quienes sostienen del grupo de seguridad, del gabinete de seguridad, que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños, jóvenes, porque existe una competencia, los programas sociales están dando opción a muchos jóvenes y esto lleva a la desesperación y el querer fortalecer sus filas con niños, con jóvenes, no va a ser fácil, porque nosotros no vamos a dejar de atender a los niños, a los jóvenes. Ese es el fondo del asunto, el que les quitemos a los jóvenes, el que les demos opciones a los jóvenes, alternativas. Hay que esperar. En Guerrero es el estado en donde está legalizada la autodefensa y de ahí se han agarrado quienes son autodefensas, no son autodefensas de las comunidades para armarse en general. Entonces, eso se está tratando. Legalmente la única Constitución, y eso habría que revisarlo, que permite la defensa, la organización de grupos de ciudadanos para la defensa es la de Tamaulipas y en los tiempos actuales lo que se hizo en Guerrero. Entonces, hay que ver de qué se trata, bien no adelantarnos, pero lo interesante, lo que yo considero importante, trascendente, es que estamos atendiendo las causas.